La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Hola amigos, bienvenidos, 8 de la mañana, 00 Minutos, que gusto estar con todos ustedes Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breves instantes estará aquí en cabina con nosotros Ya se encuentra por aquí por el claustro del convento del Santísimo Rosario de Lima Y es que es bonito siempre refrescarse con ese aire de la mañana que hay por esta zona 8 con un minuto, recuerden amigos que este programa lo pueden ver o lo pueden escuchar Gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima Estamos en los 1500 kilociclos y en los 105.1 en AM y en FM respectivamente Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas CRTV en el Cusco Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado El saludo para todos ellos, que nos dicen los principales diarios de circulación nacional que nos cuenta la República Hoy es el día D para el Ministro de Educación Saavedra no voy a renunciar, Ministro de Educación afirma que acudirá solo al Congreso y responderá todas las preguntas de los legisladores Bancadas del Fujimorismo y del APRA tienen listos los cuestionamientos contra el Ministro y no descartan, porque si en todo momento han dicho que no era su intención pero tampoco lo habían descartado, pedir su censura A horas de la interpelación que busca sacarlo del gabinete, publica el diario La República ¿Cómo está Rosa María Palacios? Pero antes tenemos que informarle que tenemos una información de último minuto y ya se está dando cuenta a través de los medios de comunicación internacionales que un avión de pasajeros en Pakistán se ha estrellado con 40 personas a bordo Esta información está en estos momentos en desarrollo y se la estaremos ampliando en cualquier instante Avión de pasajeros en Pakistán se ha estrellado ya, según el diario El País, con 40 personas a bordo Rosa María, buen día Ocho de la mañana y dos minutos, muy buenos días a todos en todo el Perú ¡Qué frío hace acá! Es el aire acondicionado ¡Qué bárbaro! Pero vamos a tener que subir el calorcito de la mañana, ¿no es cierto? Bueno, ya están todos poniendo paños fríos ¿No? Sí, sí, sí Veo ahorita en Canal 7 a la congresista Rosa Bartra Esa congresista que siempre cambia de look y me pone... me confunde ¿No? Porque a veces es crespa, a veces es láser, a veces es rubio, a veces tiene pelo negro Qué confuso Este... no, 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 no vamos a enfrentar al Ejecutivo con el Congreso No, no, no ¿Quién habló de censura? ¿Quién habló de censura? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Esos que vienen a alterar al presidente, a meterle ideas raras en la cabeza ¿No? Ah, pues, funcionó Ya, este... a las pruebas me remito Entonces, ya sabemos lo que querían y ya sabemos lo que no funcionó y no va a funcionar hoy día Esperemos que el ministro lo dejen tranquilo para que se pudiera dormir a su casa esta noche en paz Y el día de mañana, día de la Inmaculada, pues todos tengamos un buen feriado Viernes a trabajar de nuevo Y aquí no pasó nada porque la legislatura parlamentaria termina la próxima semana ¿No es cierto? Ayer me contaron que el congresista Jorge del Castillo y el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez Almorzaban en el restaurante carnal, en un restaurante miraflorino acerca de mi casa Nada barato, la verdad Un restaurante de carnes Y, este... cuando vieron aparecer al ex ministro Pedro Cateriano Se cambiaron de mesa ¿Qué? Se cambiaron, obviamente, pues, como si hubieran visto al demonio Pero la pregunta es, ¿qué hacía el defensor del pueblo almorzando con Jorge del Castillo? Eso me parece más interesante todavía que la anécdota que observaron los clientes en ese... ayer a la hora del almuerzo ¿Cuál era esa sobremesa? Claro, ¿qué tanto tenía que convencer el defensor del pueblo con Jorge del Castillo? Antes esas cosas no pasaban, ¿no? Digo yo, ¿no? En el carnal, además Que el nombre del restaurante ya lo dice todo, ¿no? Mi carnal Estaba con su carnal No hay nada que hacer Esas cosas que uno se entera en Lima Y se las contamos a todo el país para que se enteren también ¿Qué hacía el defensor del pueblo con Jorge del Castillo en gran conversa? No lo sabemos Lo que nos contó el testigo es que cuando vio aparecer por la puerta a Pedro Cateriano Fue como si hubieran visto al demonio Cambian mesa, separaron y se fueron a otra mesa No se fueron del restaurante, ¿no? Era muy rochoso Pero sí se cambiaron de mesa ¿Qué cosa? ¿Será esta señora viejita la que me lo contó corta de vista? ¿No habrá visto bien? No, no Dicen que sí, que sí Y me lo puedo asegurar Estoy tratando de corroborar con las partes Pero por lo menos algunas están reconociendo que así fue ¿No? Qué cosa tan curiosa, ¿no? Pero en fin Y 8 y 5 de la mañana también hay que decir que hoy día vamos a hablar también de El nuevo ministro de Cultura Que se ha ido una semana de viaje Sí, pues ha pedido permiso Ha dejado a todo el mundo con los tres posechos Bueno, a veces pasa, y eso es verdad, que cuando tienes compromisos Te llaman para asumir un cargo en el sector público Y tú nunca has sido parte del sector público Tienes que cancelar pues tus compromisos anteriores, ¿no? Y eso te demora unos días Nadie puede cancelar toda su vida anterior Entre la media hora que vas de tu casa a Palacio de Gobierno juramentar Hay que hacer papeleos, en fin Movilizarte Salvador Solares es un director ya de prestigio internacional Estoy segura que tendría algunas cosas pendientes importantes Y proyectos importantes que van a tener que poner En stand-by, como dicen así A esperar a que en el Perú pues prescindan de sus servicios Y eso puede ser cualquier día Porque ustedes saben que el cargo de ministro Es el cargo más fusible que hay dentro del aparato constitucional peruano Por los cambios No, porque te puede votar el presidente y te puede votar el Congreso Así es Entonces es el único cargo que tiene O sea, un solo contratante y dos que te pueden despedir De verdad, ¿no? Es como si usted, no sé, pues trabajara en Interbank Y lo contratan en Interbank Que ha sido nominado uno de los mejores sitios para trabajar hoy día Y lo votan Pero para votarlo lo puede votar en Interbank o el banco de crédito Entonces usted dice, oye, ¿qué clase de trabajo es ese? Bueno, ese es el trabajo de ministro Te puede votar justamente por los pesos y contrapesos Lo que hay que hablar de pesos y contrapesos Es que mezquinos los congresistas Este, fujimoristas, ¿no? Y algunos apristas Sobre la prueba PISA, ¿no? Sí, y apristas también Oye, ellos acaban de ser gobierno No les da vergüenza Fíjense Entre ellos siempre digo Entre el fujimorismo y el aprismo Han gobernado 30 años No es cierto, perdón De los últimos 30 años Han gobernado 20 Sí Y el 85 No estoy mintiendo Al 2015, ¿cuánto hay? 30 años, ¿no es cierto? 85 Al 2015, hay 30 años De esos años, ¿cuántos ha gobernado el APRA? 10 Y el fujimorismo No fueron 11 milagros Ya, o sea Digamos Dos tercios De los últimos 30 años Que te permite medir Si quieres Dos generaciones de alumnos O tres generaciones de alumnos Son responsabilidad del APRA Y el fujimorismo O sea, yo no tendría cara Para salir a hablar De proyección de largo plazo En la educación peruana A un ministro que tiene 3 años O sea, ese resultado de 2012 Donde estábamos prácticamente como tapete Así es En ese listado Era por ello Él llegó El 2012 Y hoy día se dispara la cifra para arriba Ah, no No son comparables Han modificado la forma de calificación Los chicos aprendieron la respuesta de memoria Se la soplaron O sea, ya era una cosa alucinante Vuelvo a la reflexión Y usted señora Como está escuchando Las señoras mayores que nos escuchan Lo va a recordar bien En el 85 ¿Quién entró el presidente? Alan García Del 85 Hasta el 2015 ¿Cuántos años hay? 30, ¿no es cierto? Digamos, 2016 Porque, bueno, hay uno más Porque Fujimori quiso quedarse uno más Muy bien De esos años ¿Cuántos años fue presidente García? 10 De esos años ¿Cuántos años fue Fujimori? 10 El Fujimorismo y el aprismo Han gobernado el Perú 20 de los últimos 30 años ¿Es su responsabilidad el estado de la educación? Por supuesto que es su responsabilidad el estado de la educación O sea, una educación pública y privada No se hace en un día Se hace en décadas Porque primero tienes que formar a los profesores El profesor que hoy está en el aula Que hoy está en el aula Se formó en los 80s En los 90s En la primera década de este siglo No se formó hoy día Esta mañana No se formó hace un año Entonces Esos profesores están atendiendo a niños Que fueron a la escuela ¿No es cierto? A su vez Tú fuiste a la escuela del 85 Del 81 al 91 Pues Y tú eres pues Hijo de Alan García Se nota ¿Cómo me dices eso? Si su papá no hubiera sido profesor de historia Este chico no tenía salvación Es que De verdad No se pasen pues O sea Es que ahí está el punto Preciso de quiebre en la educación No en paternidades Pero de verdad pues Mi caso por ejemplo ¿Qué le pasó a mi generación? Somos hijos de la reforma educativa El asco Nos fregamos pues De verdad Disculpen ¿No? Hay gente que añora la reforma educativa El asco Pero ¿Qué pasaba? Nos repetían el currículum de historia del Perú Por ejemplo De un año a otro Disposición del ministerio Disculpen chicos Pero les tenemos que enseñar lo mismo que el año pasado No les miento Entonces Si hay mala política pública No se debe a lo que se hace un día O una semana O la gestión de un ministro Se debe a la gestión de gobierno tras gobierno Entonces Si yo hago mi mapita ¿No es cierto? Y ha sido mi línea del tiempo Ya no hacen los chicos línea del tiempo en el colegio ¿No? Pero en fin Ya ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué sumo? ¿Qué resto? De los últimos 30 años 20 Han gobernado Fujimoristas y apristas 20 plus Digamos ¿No? Porque el Fujimorismo se quedó unos mesesitos más 20 años 5 meses Ya Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea Hoy día Están sentados acá Los presidentes Que gobernaron el Perú A darnos cuenta De qué hicieron con la educación ¿Qué hicieron con la educación? Porque el resto es Toledo y Humala That's it No hay más Todo lo demás Es Alan García Y Alberto Fujimori No hemos tenido más presidentes Pues piña Los anteriores ¿No es cierto? Fernando Belagunde ya murió Murió Y el único Dictador vivo que tenemos Es Morales Bermúdez Que es un hombre que pasa a los 90 años Y está con problemas Y además Está con problemas Que se yo Muy bien Entonces De los que nos quedan vivos Y vigentes Digamos Tenemos esos cuatro Y Humala Gobernó 5 años Toledo gobernó 5 años Los otros dos gobernaron 10 Y además Supuestamente Representan A fuerzas políticas Que están hoy en el Congreso Y que son las fuerzas políticas De oposición ¿No? Las que van a A poner en jaque Este gobierno Porque han hecho tanto Por la educación peruana Pero tanto 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 Que hay que agradecerles Por siempre De que esta sea destruida ¿Qué cosa se puede destruir En la educación peruana? Díganme Yo no sé De lo que ellos dejaron No se puede destruir nada Y fíjense Hay algunos esfuerzos Que si se hicieron En el gobierno De Alan García Esfuerzos Yo creo que una cosa buena Fue que el ministro Duró 4 años Y que no lo cambiaron Cada semana Eso fue positivo Del gobierno Toledo La única cosa buena Que le recuerdan A los maestros Es que le subieron Los sueldos O sea Un aspecto económico De la educación Que nivelaron Los sueldos No dio un sitio Aún nada Pero le subieron 100% En 5 años Los sueldos Que era poco Pero bueno Algo era Pero de ahí No hay nada más Que recordar Hoy día se va a tener El ministro de educación Todo el día Todo el día En el congreso Ojalá fuera No solamente Para responder Las 18 estúpidas preguntas Disculpenme Que le están haciendo Sobre temas En los cuales El día de hoy No tienen ninguna relevancia Como un lío De computadoras En el cual El ministro No tiene nada que ver Y sobre el sistema De adquisiciones Que controla el MEF No el ministerio de educación Y sobre los panamericanos Que ya está Re que te he contestado Cuando el señor Fue el señor Carlos Neuhaus A la comisión de educación Y les contó Hasta despacito ¿Ya? Cómo iban a hacer Y hasta de qué color Iban a hacer los estadios Y por qué no se podían Construir hoy día Si eran para el 2019 Porque si no La infraestructura Se malograba Pues ya había que mantenerla Entonces Ojalá se hablara De lo que ha hecho El aprismo del fujimorismo Por la educación peruana En los últimos ¿No es cierto? Treinta años Hablemos de la educación En los últimos treinta años Desde cualquiera De sus puntos ¿No? El Congreso de la República El servicio público en general Así es El servicio Carrera magisterial Todo Todo O sea Nunca se pudo emprender Una gran reforma de educación Por una razón simple También hay que decirlo No había plata Es decir El Estado peruano No ha invertido Lo que tenía que invertir Y comenzó a invertir ¿Cuándo? Cuando comenzó a tener plata ¿Y cuándo comenzó a tener plata? Cuando la empresa Gran empresa minera Comenzó a tributar en el Perú ¿A raíz de qué? De que los precios De los minerales Comenzaron a subir Entonces habiendo dinero Comenzó a invertirse en educación Y cuando se invierte en educación Ahí están los resultados Pues ¿Por qué? Que los niños de hoy Son más inteligentes Que los de ayer No Nacieron igualitos De los mismos papás Igualitos ¿No? Con la misma lactancia materna Igualito 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 Solamente que hay más inversión En educación Así de simple Ojalá que se hablara de eso Hoy día Pero no creo Que se hable de eso Bueno Oye Desde el lunes 12 Has visto esa noticia En Canal 7 Me gusta ¿Cuál? Va a haber un canal en Quechua Ah En una de sus frecuencias Sí Yo ojalá que aprenda De puro escucharlo A veces uno puede aprender Claro No todas las palabras ¿No? O sea Se supone que Una persona que ha crecido Por ejemplo Como yo en Lima Debe hablar unas 20 palabras En Quechua Más o menos De hecho En nuestra habla Coloquial está ¿No? Hay varias palabras Que son en Quechua Contones Con Compate del Río Una vez me hizo una lista De ¿No? Este El viernes viene Hugo Coya ¿Ves? Acá mi bachiller En comunicaciones Me lee el pensamiento Todo lo que yo le pido Antes de que yo lo diga Ella se anticipa Y me dice Que viene el director De Canal 7 Acá en Lima TV Perú En todo el Perú Para hablar justamente De este y otros proyectos Que yo creo que es Este Es un proyecto muy importante ¿Saben qué? Las lenguas no deben perderse Y menos por estigmatización ¿No? Yo a veces que le digo a la gente Oye tú Este Hablas del Quechua Hablan tus papás No A mi papá le da vergüenza Hablarlo con nosotros ¿Qué? No puedo creerte eso ¿No has escuchado? No O sea Ellos querían que fuéramos limeños Ya Entonces ya no hablaban Ya no hablaban Yo recuerdo esas conversaciones En la mesa Con mi abuelo Que es de origen Andahuaylino Y ahí se habla Y hablaba el Quechua Perfectamente Y nosotros lo veíamos Pues como Ah Wow ¿Pero con quién hablaba? Con mi abuela Y con mi padre ¿Tu papá entendía? Así es Lo entendía Pero no lo hablaba Ese es el problema Ese es el problema pues Y a la generación Que no lo practica Lo entiende Pero no lo habla Entonces la fortaleza Ahora fíjense Que tal fortaleza La del idioma De haber sobrevivido A 500 años de conquista Y sigue vigente Es una lengua Muy 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 fuerte Bueno Vamos a hacer una pausa Que me la piden Me la exigen Vamos a estar con Indira Wilka Para hablar de Bueno Ciertos problemillas Viajé por casa Y también Vamos a los invitados Ya regresamos En un instante Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Ocho de la mañana Veinte minutos Continuamos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios Ya estamos Con nuestros Congresistas De la república Aquí en la línea telefónica Sí, estamos Con la congresista Indira Wilka En la línea telefónica Para conversar En primer término Sobre lo que esperan De la interpelación Que se va a realizar El día de hoy Congresista Muy buenos días Muy buenos días Rosa María Bueno Primer término ¿Por qué Frente amplio Esto se ha discutido bastante A mí me llamó la atención Se abstuvo En el momento De plantear la interpelación Mira Nosotros tomamos Una decisión En función del escenario Frente al cual estábamos Había Excesivamente Una iniciativa De interpelación Cuyas razones De fondo Me parece Que no necesariamente Entra a un debate Sobre temas relevantes Y centrales De la política educativa De nuestro país Lo hemos visto Además En el pliego interpelatorio Lo hemos visto En todas las intervenciones De la bancada Pris De que se humoriza Este asunto De centrar la interpelación En el tema De las computadoras En los fondos Americanos El lúdico De temas de fondos Pero también es cierto Que se ha hecho Una especie de, si tú quieres, campaña en relación a lo que estaría pendiente explicar por parte del ministro. Nosotros planteamos que si la interpelación es un mecanismo que el Congreso tiene como facultad para poder justamente citar a una autoridad y que explique que esa dinámica de rendición de cuentas se dé. Se dé y que sobre eso podamos realmente debatir cuáles son los temas de fondo. Congresista Wilco, la interpelación es un derecho de las minorías. Ojo, no de las mayorías. Y si ustedes tenían preguntas que añadir, ¿por qué no las añadieron al pleno interpelatorio? Es decir, nada de lo que se va a discutir hoy día tiene que ver con la educación pública. Por supuesto, eso lo hemos dicho. Y está ahí, eso queda constancia. No es solamente el derecho de las minorías, la interpelación en general es un mecanismo que el Congreso puede usar a su facultad cuando considera que un tema no ha sido respondido. No, no, pero si usted ve los porcentajes congresistas, si usted ve los porcentajes con los cuales se puede solicitar una interpelación, interpelación se conoce, ¿no es cierto?, el derecho constitucional, que es un derecho de las minorías. ¿Para qué? Para que si un gobierno que tiene mayoría en el Congreso no quiere responder, venga a responder. Por eso se conoce como el derecho de las minorías. La censura no, la censura es un derecho de la mayoría. Pero la interpelación es un derecho de la minoría. Son necesitas poquísimos para presentarla y para ganarla. Y es un mecanismo de control. Nos parece que hoy, por ejemplo, está bien que el ministro acuda que responda. Creo que... ¿Con ese pliego? ...ha ido adelantando... ...ha ido adelantando las respuestas que seguramente hoy día se volverán a plantear... ...cobrecista, la pregunta es ¿con ese pliego interrogatorio? A mí ese pliego, coincido contigo, me parece que es absolutamente insuficiente. Pero si tú tienes a un grupo político que siente que tiene que ser planteado, que lo plantee. Creo que le hace un bien al propio ministro ir a responder y explicar si la verdad... No, ya sé, pero digamos, ese pliego ese pliego, como usted sabe, fue contestado. Las 14 preguntas de los panamericanos fueron contestadas en la Comisión de Educación con la presencia del señor Neuhaus y un PowerPoint de 30 páginas que tengo yo. ...de las computadoras. Y lo de las computadoras fue contestado hasta el hartazgo. Usted sabe perfectamente que lo que se está discutiendo acá es la educación universitaria. Eso es lo que se está discutiendo. Y los negocios de los congresistas. Entonces, abstenerse en ese contexto significa avalar a las personas que tienen pues universidad y que tienen negocio en el Congreso. No hablamos de ningún interés y no solamente en relación a interpelación, por favor, nosotros lo hemos planteado en las instituciones que ha habido en la Comisión de Educación, porque esto, como tú señalas, no es de ahorita. No solamente tiene que ir con el ministro Saavedra. Esa es una campaña que se ha venido maquinando desde el inicio de la legislatura y probablemente continúe habiendo culminado esta etapa de la interpelación. Entonces, lo que hay que pensar también es no solamente el momento específico de la interpelación, sino cómo en general nos proponemos dar un debate mucho más amplio, un debate que incorpore además otras voces más informadas, además también, sobre cómo se ha implementado la reforma de la legislatura. No sé, pero que... No sé, pero que... Estoy de acuerdo con lo que tú señalas. Interpelatorio no se avanza mucho. Discúlpeme, congresista, el ministro no tiene ninguna obligación de contestar ninguna pregunta que no esté en el pliego. Por una razón muy sencilla, porque no se le ha dado el plazo para prepararse para la respuesta. Entonces, ustedes dependen si lo censuran o no, pero... No se trata de que el ministro conteste o no. Se trata de que nosotros, en el Congreso, ya que creo hemos asumido la voluntad o la iniciativa de empezar a debatir entre los temas, también lo planteamos. Que se sepa realmente cuál es el interés que tienen otras bancadas en relación a, por ejemplo, una modificación de la reforma universitaria. Yo, la verdad, quisiera que nos dejemos de argumentos velados o argumentos que intentan realmente engurir, ¿no es cierto?, motivaciones reales. Claro, entonces ustedes se abstuvieron de votar a favor para que pudieran pelear con otra bancada. Yo no sé si pelear... Discutir. O sea, si ustedes no votaban, si ustedes votaban en contra, entonces no iban a tener una oportunidad de debate, es lo que nos está diciendo. La interpelación, por favor, como tú bien lo sabes y como creo que lo sabe la mayoría de gente que nos escucha, es una interpelación que por la mayoría que tiene en la bancada se la propuso es algo que se iba a dar. Lo que nosotros hemos dicho con nuestra votación es que no estamos de acuerdo con sus razones de fondo, pero que este mecanismo, ya que se va a dar, que se aproveche, que se use y que demos un debate. Nosotros me diríamos, por ejemplo, con María, para contarte... Pero si uno se abstiene... No vamos a ir a... Por cita, si uno se abstiene, está avalando a los fujimoristas. Ustedes han avalado a los fujimoristas. Nosotros en ningún momento hemos avalado las zonas del fujimorismo y creo lo hemos demostrado más allá del voto, lo hemos demostrado con los debates que siempre hemos obtenido, lo hemos demostrado no solamente con ellos, sino con la articulación que tenemos con los diferentes actores que defienden la reforma universitaria. Esto es como el fútbol. Usted puede jugar muy bonito, lo importante son los goles. Los votos son los que importan. Y ustedes han abstenido. Aunque no hubieran conseguido nada, nada, por lo menos su voto en contra manifestaría una molestia por lo que dice usted, están haciendo los fujimoristas. Pero al abstenerse... Nuestro voto, lo que señala Rosa María es justamente que no coincidimos con lo que la bancada que ha propuesto esa interpelación señala en sus razones de fondo. Eso es lo que estamos señalando, Rosa María. Yo entiendo que tú puedas no coincidir, pero esa es nuestra opinión. No, no, yo solamente estoy esperando que el público trate de entenderla. Que, le digo, muchos de sus votantes no la entienden por lo que usted lee en redes sociales. Bueno, yo tengo y también hemos expuesto nuestras razones. Yo entiendo la molestia de mucha gente seguramente al Estado ha parecido que es una votación insuficiente pero también es cierto que necesitamos empezar a por lo menos publicizar estos debates. Yo lamento, Rosa María, que esta discusión en torno a la figura del ministro Saavedra se quede únicamente para hablar, por ejemplo, de las posibilidades en fin de que tenga acusaciones en las que su esposa está vinculada a la forma en la que ha sido estos cargos. Esto se explicará, pero acá no están hablando de los temas de fondo y a mí se me llama la atención de que no queramos ir a esos temas de fondo. Lo he dicho muy bien, la reforma universitaria es algo que está queriendo ser amenazada por diferentes actores que sienten que con el cambio que hubo en la política en la universidad se les ha restado harto poder. Yo creo que hay que debatir eso. ¿Qué más? Tenemos una serie de demandas intensificaciones también a nivel magisterial. Hay que debatir eso y eso lo están proponiendo las diferentes grupos en el Congreso y nuevamente te lo recuerdo. No es algo que vaya a quedar únicamente aquí en este momento la interpelación. Es algo que lastimosamente se viene como una especie de amenaza sobre la posibilidad de lo que no se entiende es la inconsistencia. ¿Están tan preocupados por eso porque se tumbe la reforma universitaria? ¿Cómo es que votan a favor de que interpelen al ministro? Yo creo que nuestra preocupación en relación a que intenten modificar esta reforma universitaria que ha generado algunos avances y que puede ser perceptible no se ha notado solamente en esta votación o lo que aparentemente tú crees implica tumbarse al ministro. Está, por ejemplo, en la capacidad que tenemos y hemos tratado de generar desde el Congreso también de articular con la comunidad universitaria con los docentes con los estudiantes o sea, el tema no queda solamente en un momento para las cámaras de Rosa María. Bueno, no lo sé pero el asunto es que en el Congreso se deciden las cosas cuando se marca en el marcador verde, amarillo, rojo. Ese es el resultado. Rosa María y ambas. Y ambas, pero verde, amarillo y rojo. No hay más. Nuestra opinión particular porque nuestra opinión no ha sido de respaldo a la propuesta de la interpelación feminista pero nuestra opinión tampoco ha significado que no se vaya y se debate y que no se vaya y se plantee lo que se tiene que explicar. Yo hoy día lo que sé es que vamos a tener un ministro que va a ir a responder una serie de preguntas que es la que se le ha planteado y seguramente tendremos también al menos nosotros lo vamos a hacer una serie de otras bancadas que van a proponer otros temas por más que el ministro no les responda creo que vamos a ir configurando un debate pero el ministro no puede responderlas dependiendo de lo que lo que no entiendo es que si tenían otro pliego interoperatorio ¿por qué no lo presentaron? Ah, seguramente lo presentaremos en su momento pero no, no, no pues es que no se presenta en su momento congresista hay unos plazos en el reglamento porque el ministro tiene que prepararse para responderlo el pliego interoperatorio del multimodismo eso lo plantearon ellos y lo definieron ellos y te puedo asegurar que a nosotros jamás nos consultaron sobre qué cosas podríamos incorporar porque seguramente yo sé que nosotros hubiéramos incorporado una serie de temas que nos parecen neurálgicos por ejemplo la situación del magisterio en el país entonces ahí si hubieran votado no solamente si hubieran abstenido si hubieran votado a favor por supuesto porque hay muchas preguntas que hacer y creo que sí están pendientes de responder por ejemplo hay una promesa de aumento salarial que se había previsto para este año para enero del próximo año no se ha incorporado eso en el presupuesto de la república y ahí por ejemplo resulta ya no solamente una cosa que hay que señalar al ejecutivo sino también a la bancada fujimorista en el congreso que es la que ha terminado definiendo y configurando el presupuesto que hemos aprobado ya salieron los aumentos para los maestros no sé si se enteró ya salieron aumentos de forma muy limitada no, no, no pero ya salieron por si acaso ahora en el caso en el caso de la censura que es una posibilidad ante la que parece el fujimorismo haber retrocedido parece no lo sé no soy mago para saber pero parece haber retrocedido usted cree que finalmente se dé o no se dé mira yo creo que eso es algo que no se puede predecir yo contigo contigo que se ha ido retrocediendo este ánimo bastante deliferente que había al inicio creo que el hecho de que hayamos empezado a discutir impuestos posibilidades como la de la cuestión de confianza a eso que se un poco que se equilibre esta especie de tensión hoy bien lo que queremos nosotros al menos como acá es escuchar al ministro que responde a las preguntas plantear también cuáles son otros temas de fondo que tienen que empezar a debatirse no podemos oportunizar que hay cosas que no existen en nuestro país existen demandas en relación a la política educativa y sobre eso nosotros tomaremos una decisión pero nosotros no vamos a tratar a ningún tipo de iniciativa que intente yo al menos particularmente que intente hacer retroceder por ejemplo cosas como la mejor universitaria o el intento siquiera de empezar a introducir enfoques que me parecen hace tiempo debieron haberse hecho de igualdad de género de igualdad entre hombres y mujeres en las películas educativas porque eso Uy no diga igualdad de género porque va a decir que usted defiende la ideología de género como el ministro Bueno aquí le voy a dar una clase de sociología a algunos progresistas porque creo que no saben distinguir entre ambos términos pero bueno así parte justamente también la política tiene que hacer un proceso pedagógico a quienes están dispuestos a hacerlo El problema es que el fanatismo no admite pedagogía el fanatismo no admite pedagogía ese es el problema Así es quienes están dispuestos a debatir desde el prejuicio creo simplemente que quedarán sus ideas preconcebidas pero creo que si hay un gran sector de la sociedad en nuestro país que necesita entender y que acá no se está queriendo imponer ningún tipo de contenido distorsionado acá lo que hace falta es que realmente los estudiantes de las escuelas públicas de nuestro país tengan acceso a información importante relevante para su desarrollo como personas Bueno y por casa ¿cómo va la cosa? Este en la bancada porque ya son digamos dos iniciativas políticas distintas ¿no? Tierra de la Libertad versus el resto del mundo que están recogiendo sus firmas además Bueno en el Frente Amplio hay diferentes grupos efectivamente hay el espacio que se ha empezado a constituir que es el de Nuevo Perú pero nosotros como bancada Frente Amplio seguimos trabajando porque mira más allá del tema político estrictamente partidario nosotros coincidimos en un programa que es además el que obviamente nos une en cosas muy prácticas y en temas en los que más allá de otra consideración hay una mirada compartida así que sobre eso trabajamos en el Congreso creo que es la mejor de las formas no evadir y no ocultar que tenemos matices y diferencias de tipo orgánico pero sobre todo tenemos también un plano de coincidencias a nivel programático que es el que nos ha llevado al Congreso y el que nos tiene que seguir manteniendo trabajando juntos también ahí bueno mucha suerte mucha suerte congresista el día de hoy que va a ser larga la jornada muy bien muchísimas gracias por estar con nosotros la congresista Indira Wilka del Congreso de la República del Frente Amplio así es todavía frente hablando sobre las discrepancias que hay en el interior de la propia izquierda que tiene esta cierta tradición que para desintegrándose es una cosa increíble bueno acá hay una declaración de Luis Alarreta antes de irnos a la pausa que son muy graciosas lo de Pisa es un psicosocial y me dice un señor es lo más estúpido que he leído bueno yo creo que va para el campeonato de cosas estúpidas pero cómo va a ser lo de Pisa un psicosocial y es una prueba que se toma a nivel mundial sus resultados están embargados y aparecen en París ayer a las 6 de la mañana hora de Lima cómo va a ser un psicosocial acá alguien dice que Luis Alarreta está parando mucho con los congresistas Becerril y que esas cosas son contagiosas de verdad era un buen congresista Luis Castaneda en Alarreta que le dieron una pócima no puede ser lo de Pisa es un psicosocial es una maravilla los niños mejoran en su rendimiento ah ese es un psicosocial no señora su hijo tiene que estar último en la tabla garacho es de bruto no hay forma que mejore de ninguna manera solamente el gobierno Alberto Fujimori puede hacer que el niño mejore nadie más qué barbaridad bueno vámonos a la pausa y volvemos esto es a pensar más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación no se vayan Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta a pensar más Rosa María ayer por la tarde una noticia nos llamó mucho la atención el congresista Carlos Brús que ya tiene mucho periodo ya en el Parlamento Nacional digamos que es un congresista que ya sabe cuál es su chamba pidió resguardo policial para la apertura de su restaurante ya muy bien hasta ahí como cualquier ciudadano vale pero no es ciudadano cualquiera no ya sé pero yo puedo pedir mi resguardo policial porque me han amenazado de muerte y me quieren meter un balazo a los apristas o los fujimoristas o temo ahí tengo fantasmas en la cabeza el problema es que lo hizo como congresista con un papel membretado del Congreso y eso miren acá las formas son tan importantes como el fondo ¿no es cierto? en el fondo cualquier ciudadano y un congresista no deja de serlo tiene derecho a tener resguardo policial es más él tiene algún tipo a veces algunos congresistas tienen algún tipo de protección policial pero lo que no puedes hacer es hacerlo para un negocio particular utilizando bienes del Estado eso es lo que está mal tú puedes decirle al Estado miren yo soy un personaje público y estoy segura de que hay una situación de amenaza contra mi persona por lo tanto requiero que mi persona sea custodiada en la medida que yo voy a estar presente en este lugar bueno espero que haya pues ¿no? estén ojito pónganse mosca pero tiene asignada una seguridad exactamente pero amplíenme la seguridad esos días porque de verdad que por esta semana la cosa se puede poner difícil puede ser ¿no es cierto? hasta ahí va y pasa lo que tú no puedes decir oiga mi restaurante mi negocio en particular usted me lo resguarda porque para eso para eso el congresista Bruce y cualquier persona contrata pues empresa pues gata tu platita pones tu molido tu sencillo etcétera ¿no es cierto? y de esa platita ¿no es cierto? ahora otra cosa es que tú des alerta ¿no? entonces yo no pido seguridad sino que estén alertas porque pueden en esa zona haber problemas que hemos detectado entonces simplemente aviso a la Policía Nacional de que estén vigilantes ¿no? porque podría haber una situación de inseguridad preocupante sí también lo que está mal no conozco el tenor de la carta pero lo que está mal es que se pidan resguardo a un negocio particular o sea bienes públicos ¿no es cierto? para este un negocio de interés particular el tenor de la carta es lo que también llama la atención dice lo siguiente ¿no? es grato saludarlo y solicitarle tenga a bien disponer a quien corresponda nos facilita el apoyo de personal policial y vehículos a fin de garantizar la seguridad de las personalidades que asistirán en un oficio dirigido por el congresista Carlos Brusa al jefe de la región policial Lima Hugo Vegazo ese es el tema van a ir personalidades a la inauguración ya entonces claro si va el presidente ¿no es cierto? o la vicepresidenta o el vicepresidente debería haber algún tipo de seguridad mayor en la zona sí efectivamente no es el resguardo del restaurante entonces sino es a las personalidades que van a asistir no hace una lista de las personalidades pero debería remitirse una lista por seguridad tampoco puedes remitir la lista de personalidades porque justamente no quieres decir quién ha confirmado quién no porque los choros se enteran entonces sí es complicado pero está en el punto medio en el cual tú tienes que decir miren yo tengo una situación de potenciar inseguridad para los asistentes y por tanto que son altas personalidades de distintos partidos políticos y por tanto necesito que se entere la policía no pide un número de vehículos determinados ni un número de personas sino a quien corresponda que aumenten o que pongan o lo que fuera entonces bueno hay que tener ahí mucho tino mucho tino mucho cuidado porque obviamente si estás además en un partido de gobierno que no está en el poder del todo ¿por qué? porque eres una minoría parlamentaria hasta la última cartita mira hasta el último qué sé yo cualquier cosita te lo van a sacar de todas maneras mis whatsapps por ejemplo con Keiko que son súper conocidos no mentira eso es verdad eso no lo conoce nadie no no en general las comunicaciones yo hablo con ministros con políticos congresistas ¿no? siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y lo que no se dice y si te piden un consejo franco tú dices eso es un consejo franco a ver consejo franco un consejo franco le he dado y se lo vuelvo a dar al ministro Saavedra no conteste temas personales eso es una trampa es un truco viejísimo ¿con qué te sacan de quicio? ¿con qué te hacen perder tus casillas? no con que te rajen pues del presidente o del gabinete no con que se metan con tu mujer ¿no es cierto? porque eso ya o sea ese es golpe bajo ¿y golpe bajo por qué? como en el box ¿por qué? porque ahí no pegas pues ¿no? ¿y qué pasa cuando a la persona le pegan ahí? se molesta ¿y qué es lo que ha logrado el que quiere molestar? hacer que te molestes y cuando tú te molestas ¿no es cierto? pierdes tu norte pierdes el hilo de lo que estás diciendo pierdes lo que estás hablando pierdes todo entonces yo les digo a todos es una trampa eso es una trampa Mauricio Mulder la sabe usar muy bien porque tiene 30 años haciendo política de esa forma pues no se contesta ¿qué se contesta? si usted quiere hablar con mi señora llama a mi señora la invita a su oficina y ella le explica conmigo no va a hablar de mi señora listo listo ¿ya? usted va la busca ahí a la vuelta que la conoce es una funcionaria del estado la llama ¿no? ya está porque además yo decía pues es una bajeza que Mauricio Mulder diga que a la esposa de un ministro que no ha trabajado en todo el régimen de eventos humanes en el estado la jalan a la superintendencia y van a ir seguros para trabajar porque por sus méritos y eso está mal ¿por qué va a estar mal? ¿por qué mujer? porque si fuera hombre no dirían nada porque yo digo en el caso del embajador Otero que es amigo personal de Alan García ahí sí no han hecho ningún problema los apristas y ese no ¿es un premio o no es un premio? porque hasta donde yo sé el embajador Otero lo ayudó en algo presumo en algún momento en la segunda vuelta a pero Pablo Cuchiqui lo debe haber ayudado pues le habrá dado algunos consejos ¿no? le han dado a una embajada por darle unos consejos a mí no me han dado pero ni escucha ni la sacristía acá me han dado nada me han dado qué barbaridad hoy no he pedido nada no mentira han sido muy generosos yo no he aceptado nada no hagamos chistes de eso pero es que de verdad Mauricio Muller no puede salir con un argumento tan banal puede decir que a la señora le han pagado el puesto porque participó en la campaña primero no participó en la campaña segundo la persona del CBS que la llamó ya salió a explicarlo entonces todo es una bajeza pues es entonces ¿qué quiere decir? la esposa trabaja en el Estado la esposa trabaja en el Estado sí pues la esposa trabaja en el Estado y es delito trabajar en el Estado hay que meter presos a un millón de personas que trabajan en el Estado entre ellos el mismo Mauricio Mulder y después cuando sacan lo de alas peruanas en su viaje a Finlandia se pega una amargada horrible bueno pues él metió a las esposas pues se fue con su esposa a Finlandia él dice que pagó el pasaje de su esposa no lo sé pero el asunto es que se fueron invitados por alas peruanas a Finlandia pues ojalá hubieran traído el modelo educativo a Finlandia ojalá pero no no les dio para tanto entonces sí pues o sea no golpes bajos hoy día ni darlos ni aceptarlos porque si uno los recibe ¿no es cierto? como se dice dice el dicho se necesitan dos para bailar tango pues ¿no? así es ¿cuál debe ser la actitud entonces del ministro Saavedra? decir que no voy a contestar bajezas y contestar lo que corresponde no sé voy a contestar el pleno interrogatorio cualquier bajeza se refieren ustedes a la persona a la cual están si tengan a mi esposa una comisión investigadora a un festival hagan lo que quieran pero no les voy a contestar nada porque esa no es la razón por la cual estoy aquí ¿no es cierto? ya está entonces más bien vamos a hacer desde el ejecutivo un examen de todos los familiares del entorno familiar de cada uno de los congresistas para ponerlo públicamente ¿no? entonces si por ahí tienes una nieta pues que no sé es doctora trabaja en el estado ¿no? una hija política que es maestra es una estupidez por favor es una estupidez pero en fin a mí lo que me da risa es que yo no conocía mucho al señor Saavedra durante el tiempo que fue ministro de Humala pero en los últimos en los últimos par de meses lo he conocido y de verdad de verdad tienes que ser no sé ¿no? o sea debes estar sentado mirándote a la pared al espejo diciendo en qué momento me fui de Washington cuando trabajaba para el Banco Mundial tengo un doctorado en economía y tengo que ir al congreso para hablar de los panamericanos ¿a qué hora me pasó esto? ¿por qué? a mí ¿por qué? pero bueno también hay unas de cal ¿no es cierto? y otras de arena la prueba empieza salió bien y ojalá que en tres años vuelva a salir mejor nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más no se muevan esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo en Chimboté Radio San Martín Arequipa Radio Veritas RTV Cusco Radio Cepagua Ucayali y Radio Quillabamba La Convención y también a nuestros amigos de Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado que ya están en televisión felicitaciones para ellos también Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Bueno estábamos acá hablando de los accidentes aéreos en la pausa y sí es importante contarles una cosa que hace mucho tiempo veo en la televisión y en la radio y en prensa escrita la atención que el público le da porque todo esto es retroalimentación es decir nosotros hablamos de esto porque ustedes en el rating lo marcan como algo que les interesa pero la atención que le damos a los accidentes aéreos versus los accidentes en automóviles microbuses transporte colectivo etc o sea accidente de trenes es ya olvídate número uno porque es rarísimo luego viene accidentes de aviones porque es rarísimo es lo extraordinario del caso lo que llama la atención pero al mismo tiempo no le damos la importancia de vida a los accidentes en automóviles a los accidentes en transporte colectivo que matan mucho más gente ahorita estamos preocupados por una noticia en Pakistán o sea si ustedes agarran el mapamundi Pakistán está al otro lado del planeta empezará con P pero está bien lejos del Perú y está lejísimo del Perú además ni siquiera en Islamabad que es la capital sino en el norte de Pakistán un avión con 47 pasajeros o sea un avión chico o sea ¿por qué es tan importante para la noticia peruana? y yo venía escuchando igual que tú igual acá noticia de último minuto noticia de último minuto entonces tú dices ya de último minuto pero o sea ¿qué podemos hacer salvo que haya un peruano en el avión? cosa que dudo entonces este sí hay que tener más conciencia creo yo de los accidentes viales eso es lo que me parece gravísimo que son muy frecuentes aquí no ayer me corrigieron no son 3.000 muertos son entre 3.500 y 4.000 muertos al año en el Perú o sea imagínense ustedes que venga al Perú una nueva plaga una enfermedad no conocida absolutamente desconocida y mate 4.000 personas en un año habrían periódicos de ser la epidemia es una cosa espantosa ¿no? y esto que mata muchísima más gente que cualquier epidemia que cualquier pandemia es algo que simplemente lo tenemos como interiorizado bueno así es la vida fue un accidente de tránsito ¿qué se va a hacer? ¿no? bueno es que si se pueden hacer cosas pues ¿no es cierto? si se pueden hacer cosas bien importantes en materia de educación vial que no se hacen porque no le damos importancia ¿no? accidente en la carretera murieron 20 va atrás accidente del avión olvídate va adelante eso es clarísimo ¿no? ¿y por qué? porque lo que nosotros creemos es que el avión es más inseguro que el automóvil o el bus y es absolutamente falso las estadísticas comproban lo contrario y ahora que tú me decías vienen los aviones low cost ¿qué son estos? los sistemas low cost hoy día arequipa entre las 6 y las 8 de la noche por 15 dólares vamos ¿te das cuenta? pero claro luego todo comienza a subir si lo compras con mucha anticipación si escoges el asiento ¿no es cierto? si llevas equipaje creo que si vas al baño no al baño al baño olvídate de la comida o sea no puedes llevar equipaje no puedes no puedes escoger tu asiento nada o sea tú prácticamente vas con tu bolsita y te sientas en tu sitio viajas y regresas con tu bolsita y te sientas en tu sitio y te cuesta 15 dólares es para hacer viajes cortos de corto tiempo básicamente de corto tiempo cortos o gente que va de un lado ahora tampoco te permite mucha planificación porque las ofertas son inesperadas así es ¿no? entonces es tienen esos ganchos ¿no es cierto? bueno ya estamos en la guía en la guía iba a decir estamos en la línea telefónica con Moisés Guía Panto congresista de Pranos por el Cambio integrante de la Comisión de Cultura y vamos a hablar del nuevo titular del sector que tanta controversia ha generado no en mi caso por cierto pero ha generado congresista muy buenos días muy buenos días mi nombre es Pianto Pianto ah discúlpeme acá me han puesto mal el nombre bueno congresista el nombramiento de Salvador del Solar ¿cómo lo reciben ustedes en Perón o por el cambio en particular en su caso como presidente como miembro integrante de la Comisión de Cultura? en primer lugar con mucha sorpresa esperábamos primero porque queríamos que iba a haber uno que haya recorrido que haya tenido experiencia y sobre todo pero en el fondo creo que personalmente ha caído muy bien porque creo que queda oportunidad a nuevos valores que puedan presentar la cultura de nuestro país bueno muy bien y hoy él ha pedido una semana de vacaciones así que no de vacaciones sino de permiso para arreglar algunos asuntos antes de asumir el cargo mientras tanto está interino el ministro Nieto Montesinos pero en el interino hoy día ustedes tienen una presentación del ministro de educación educación y cultura son dos temas que están vinculados ¿qué expectativas tienen ustedes? ¿creen que van a presentar la moción de censura los fujimoristas o los apristas? yo creo que en medida como va hoy día la reunión que comienza dentro de Pobos vamos nosotros a tratar de explicar las cosas fundamentales en la cual se ha estado avanzando la parte educativa pero siempre en cuando mi posición personal es que si un gobierno anterior ha fracasado ha fracasado a sus viceministros entonces acá tendríamos que darle un poquito de una mística diferente cambiando por ejemplo a los viceministros para darle también una velocidad y un nuevo rumbo a la educación en ese sentido particularmente esa es mi opinión claro pero digamos nadie les ha pedido que cambien a los viceministros estamos hablando de la interpelación del ministro de educación sí correctamente el detalle está que nosotros estamos en una posición cerrada en bancada porque el presidente nos ha pedido a defender esta gestión y sobre todo a dar los resultados de la prueba y todo lo que ha venido en los últimos años para poder enfocar que es uno de los ministerios que más ha trabajado ya ok lo que usted me está diciendo es que le van a ofrecer a los fujimoristas votar a los viceministros para que se calmen no 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 lo que estamos diciendo nosotros es que primero el ministro pueda responder a todas las preguntas que se tienen y la cual nosotros también vamos a trabajar en función de ella y la reunión que hemos tenido como bancada es apoyar a nuestro ministro y sobre todo darle la prioridad a los trabajos y a los avances que se ha tenido durante estos últimos años ya ok entonces van a apoyar al ministro me parece muy bien ¿qué medidas están desplegando políticas para apoyar a su ministro? en primer hablar la verdad y decir que alguna vez los políticos entendamos que los méritos de una persona de un ministerio puede estar por encima de las peticiones políticas de bancada porque siempre la bancada o el partido político tiene sus propios intereses aquí tenemos que deponer nuestros intereses partidarios y políticos y primero ver la necesidad de la educación y sobre todo de las grandes mayorías y en los sitios más alejados de nuestro país eso es el enfoque que queremos darle sobre todo una educación de calidad bueno muy bien y ¿qué pasa si hoy en la noche la bancada fujimorista termina el día mañana es feriado proponiendo una moción de censura? si así fuese bueno esperemos tenemos esperanzas de poder debatir y que ellos entren también en razón y que aquí los operadores políticos también puedan entender porque a veces los que trabajan y obedecen son a los operadores políticos más no a los congresistas en ese sentido esperemos que los congresistas tomen conciencia de su voto y no voten solamente en conciencia bueno muy bien Saavedra no se va es el hashtag en las redes sociales obviamente los fujimoristas ya empezaron y han hecho trend topic Saavedra pa su casa pa su casa si se nota que han estudiado educación completa pa su casa paso ya este pa su casa es educación escolar al máximo nivel congresista no se nos ha acabado el tiempo le agradecemos muchísimo estar con nosotros esta mañana mucha suerte va a ser un día largo para ustedes y esperemos que pronto puedan encontrar una salida a una situación que la verdad francamente no colaboran nada con la educación peruana gracias muy amable solamente un fujimorista puede hacer un hashtag que diga pa su casa pa su casa no estoy riéndome pa su casa solo un fujimorista puede escribir así intervete está entre comillas no 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 Saavedra pa su casa solo un fujimorista ese es el grado que tendrán de educación que tendrán que tendrán tus hijos paso paso yo digo paso a veces paso madre paso me dijeron desde muy chica si no era una señorita caramba ay disculpa pero pa su casa solo un fujimorista de verdad como es o un aprista me imagino ese es el grado de educación escolar para tus hijos que horror pero es que hasta para ser troll hay que tener pues cierto estilo no de verdad hasta para realmente dedicarte a troll tienes que no sé pues inspirarte pa su casa ya hasta solo un fujitroll puede hacer una cosa así bueno nos tenemos que ir despidiendo time the person of the year es Donald Trump bueno sí claro ha sido el personaje del año de hecho digamos en tantos sentidos en tantos sentidos negativos más simpático no 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 pero que el personaje que ha hecho noticias sí sí como muchas otras decisiones espantosas que han tomado los pueblos este año el no de Colombia el Brexit este en fin este que más podemos Brexit el Brexit en Londres o sea decisiones equivocadas pero en fin decisiones populares yo siempre digo las decisiones más populares no necesariamente son las más acertadas o sea a Cristo lo crucificaron por mayoría no se olviden la gente quería que liberen a Barrabás esa era la decisión del público presente en ese momento bueno mañana es día de la Virgen Inmaculada y nosotros somos devotos de la Virgen no vamos a venir porque tenemos que ir a misa y aquí va a haber una programación especial dedicada a la Virgen y muy especial también ¿sabes por qué? porque mañana es cumpleaños del director de Radio Santa Rosa y promotor de medios de comunicación un happy verde pues por lo menos desde ahorita al padre Javier Concepción Abanto Silva que mañana cumpleaños por cierto están todos cordialmente invitados a una misa que se va a realizar por su cumpleaños a las 4 de la tarde aquí en la Basílica del Santísimo Rosario en Lima y a la comunidad chotana pues de donde es el padre Javier por supuesto eso bien 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 hecho bien jugado Javier aumento bien aumento bien el saludo para el padre Javier Abanto mañana cumpleaños en el día de la Inmaculada Concepción pues de ahí Concepción es un hombre pues efectivamente está bien claro muy bien muy bien bueno nos vemos mañana no pasado pero el viernes estamos aquí con ustedes de todas maneras no se olviden nosotros no nos vamos de fin de semana largo porque no tenemos a donde ir bueno nos vemos el viernes hasta pronto gracias hasta el viernes a las 8 cuídense hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco